¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kekoa, ya sí, ya sí, ya lo están notando. Si me siguen desde antes, podrán ver de que hay un cambio de look. Kekoa, estás morocha. Algo que yo no quería, pero no tengo suerte en las peluquerías. Siempre me pasa algo. Además, muy mal por mí. Salgo de la peluquería con el pelo mojado y la sorpresa me la llevo cuando llego a casa. Que me veo en el espejo y digo, no, por favor, ¿qué es lo que me han hecho? El tema es que yo tengo como ondas y rulos y si me secan con el secador, soy el rey león en persona. En fin, yo quiero volver a mi tono natural, que es un castaño claro. Y el peluquero me parece que interpretó lo que quiso. Estoy esperando que se lave todo este color, así se empieza a aclarar. Pero bueno, no es un canal de peluquería. En el día de hoy vamos a hacer un locrazo, un tremendo locro de vegetales sin carne. Dentro de muy poquito es primero de mayo y acá en la Argentina se celebra el Día del Trabajador. Y como en todas las fechas patrias, es muy típico comer un buen locro, unas buenas empanadas criollas. Que en las empanadas criollas ya tenemos una recetita en el canal, les dejo el link por acá arriba. Pero estaba faltando el locro. Un locro de vegetales muy untuoso, muy sabroso, que acá en casa lo recibieron muy bien, con mucho cariño. Así que en el día de hoy quería compartirlo con ustedes. Ya saben que si les gusta la receta, no olviden de dejar un buen like, de suscribirse al canal. Y si quieren me dejan algún comentario. Ahora sí, arranquemos. Vamos a arrancar con este locrito que es muy simple. Acá ya tengo los porotos hidratados. Los puse todos en el mismo bowl porque van todos a la misma olla. Pero si ustedes quieren, lo ponen en bowl separados. Anoche dejé hidratando una taza de porotos payares, una taza de porotos blancos y una taza de maíz blanco partido. Ya están súper gorditos. Ahora simplemente voy a enjuagar muy bien esto y lo dejo reservado por un momento. Ahora voy a arrancar pelando y cortando la cebolla. Todas las cantidades las van a poder encontrar en la cajita de descripción que está acá abajo. Así que simplemente siéntense a disfrutar de esta receta. Voy a cortar esta cebolla como en tiritas. Si ustedes quieren, lo cortan en cuadraditos. Prácticamente la cebolla, al igual que el puerro y el apio, se desintegran en la preparación porque es una cocción bastante larga. Así que la forma que le dan ahora realmente no importa tanto. Dejamos esto aquí. Y ahora vamos con el puerro. Que lo voy a cortar en rodajitas pequeñas. Como verán, no tomo del puerro toda la hoja verde con la que viene la planta, sino un trocito nomás. Es lo que incorporo en el locro. Y por último vamos con el apio. Y hacemos lo mismo que con el resto de las verduras. En tiritas lo corto. Genial. Vamos ahora a la olla. Estos son los primeros ingredientes que vamos a utilizar en esta primera parte del locro. En esta olla voy a poner un cubito de margarina vegetal. Como en este locro no está la parte de la carne, que es lo que hace que largue bastante grasa, se lo incorporo a través de esta margarina. Si ustedes quieren, lo pueden hacer simplemente con aceite, como para hacerlo un poquito más tranqui. Si no, lo hacen con margarina. Esperamos que se derrita un poco. Ahora sí, le sumamos la cebolla, el puerro y el apio. Y también le vamos a poner, porque me estaba olvidando, acá piqué dos dientitos de ajo. El ajo no puede faltar jamás. Le sumamos un poco de pimienta negra. La pimienta negra es buenísima. Y si está recién molida, mejor todavía. Nos ayuda un montón en la digestión. Y también sumamos un poquito de sal. Ya está bien blandita la cebolla y los otros ingredientes. Ahora vamos a sumar los porotos y el maíz. Con esta cantidad, por supuesto, que sacamos un montón de locro, varias porciones, para compartir con toda la familia, con amigos. O si no, también pueden dejarlo frizado en bandejitas aptas para freezer. Y comen locro en cualquier momento, no hace falta que sea en alguna fecha patria. A esto, ahora, le falta el líquido. Yo le voy a sumar caldo de verduras. Pero si ustedes quieren, le pueden poner simplemente agua. Bueno, cubrí con bastante agua. Ahora estos porotos y el maíz se tienen que cocinar. Vamos a tapar la olla. Lo vamos a dejar en un fuego medio. Vamos a ir chequeando la cantidad de líquido. Esto va a estar aproximadamente una hora cocinándose. Igualmente, vayan chequeando, vayan viendo si ya está blandito o no el poroto. Mientras esto se cocina, seguimos con la segunda parte de este locro. Los otros ingredientes estrella de este locro son el zapallo, que en este caso es un zapallo criollo. Aquí tengo un kilo aproximadamente. Y zanahorias. Ustedes pueden elegir el zapallo que deseen. Por lo general, es típico que se utilice este zapallo. Pero lo que tengan en cuenta es que sea un zapallo bien sabroso, que sea dulce. Si ustedes a este mismo le sacan un pedacito y lo prueban y es agradable en el paladar, va a ser un locro muy delicioso. Una vez que ya está todo peladito, vamos a proceder a cortar. La zanahoria la voy a cortar en rodajitas. Tendrán unos 3 o 4 milímetros aproximadamente de espesor. Vamos con este zapallo. Lo voy a cortar en cubos, pero me voy a dejar un trocito para rallarlo. Ahora simplemente tenemos que esperar a que los porotos y el maíz ya estén cocidos, estén tiernitos. Y recién ahí podemos incorporarlos. Ya pasó una hora. Llegó el momento de agregar la calabaza y la zanahoria. Vamos a revolver muy bien. La parte de la calabaza rallada no la agrego todavía porque eso se va a cocinar súper rápido. Ya prácticamente cuando esto esté listo, le incorporamos la parte rallada. Vamos a continuar con una cocción a fuego mínimo. Se va a ir haciendo lentamente, pero es el secretito que tiene el locro. Voy a volver a tapar esta olla. Y por favor, vayamos revolviendo cada tanto porque en un punto va a tender a pegarse en la base de la olla. Ya prácticamente han pasado dos horas y media. Vamos a agregar el zapallo rallado para que empiece a disolverse. Mezclamos un poco. Y vamos a aprovechar en este punto para condimentar. Agregamos un poco de orégano. Aji molido. Pimentón dulce. Y sal. Y a revolver muy bien. Tapamos y vamos a esperar la recta final. ¡Oh, lala! Este locro ya está listo. Han pasado prácticamente unas tres horitas. Vamos a revolver un poquito por si se pegó algo en la base, pero está perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a tapar, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar descansar por un rato. Esto va a empezar a espesar un poquito más. Ese líquido que tiene se va a evaporar. Y recién ahí vamos a poder servirlo. Pero no se sirve así nomás. Falta el último paso para completar este súper locro. Vamos con la última etapa de este locro. Se completa con una buena salsita picantona que le da ese toque especial. Tenemos cebolla de verdeo, cebolla blanca, morrón rojo. Si quieren también le pueden poner un poco de morrón verde. En una sartén vamos a poner bastante aceite. Después si hace falta ponemos un poquito más. Y le vamos a sumar la cebolla, el pimiento rojo y la cebolla de verdeo. Mezclamos ahí un poco. Y vamos a sumar las especias. Arrancamos con un poco de orégano. Pimentón dulce, una buena cantidad. Y ají molido. Esta salsita tiene que picar así que vamos a poner bastante de esto. También un poco de sal. Aceite. Porque es bastante la cantidad que tenemos. Yo acá estoy utilizando aceite de girasol. Bueno, a esto lo dejamos a apenas un minutito más. Y apagamos el fuego. No, 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 no. qué tomas por favor si no te tentaste con esas imágenes estamos en el horno esto es una cosa una delicia ya a través del aroma estoy fascinada pero por supuesto vamos a probar este locro viva la patria increíble este locro vegetariano que lo voy a dejar apoyado acá porque voy a hacer lío está tremendo este locro muy pero muy rico muy untuoso muy sabroso por supuesto que no es el mismo sabor que un locro tradicional que lleva carne y un montón de cosas pero igualmente esta versión está muy deliciosa así que espero que te animes y por supuesto si te gusta la receta deja un buen like un comentario compartir la receta y suscríbete al canal nos estaremos viendo muy pero muy prontito chau chau